Trabajo en una agencia de publicidad como responsable de comunicación online. En estos momentos estoy estudiando el grado en Derecho, me interesaba por la parte de especializarme en el tema de Derechos de Imagen, Derecho 2.0, que está relacionado con mi trayectoria profesional. No tuve ninguna duda a la hora de matricularme, me pareció una buena opción y lo valoré y lo hice. Vi la publicidad en una marquesina del autobús, me puse a documentarme, a ver los planes de estudio y me pareció una buena opción. La verdad es que desde mi punto de vista ofrecen unos planes de estudio actualizados y adaptados a las necesidades de hoy en día. Una carrera como puede ser Derecho necesitaba actualizarse y adaptarse a las circunstancias de hoy en día. Mi experiencia con la carrera en este caso la verdad es que es bastante provechosa, en el sentido de que estoy todo el día prácticamente fuera trabajando. Cuando llego a casa me conecto, entro dentro del campus virtual, interactúo tanto con profesores como con alumnos de la carrera, comentamos dudas. Y la verdad es que en este sentido es muy práctico porque tengo una respuesta prácticamente inmediata y me da una facilidad y una adaptación a mis circunstancias que me parece muy compleja.